Y tenemos en la línea al coordinador general del C5 de la Ciudad de México, Juan Manuel García Ortegón. Juan Manuel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Juan Manuel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dalo, ¿cómo estás? Pues vaya día movido aquí en el Valle de México. Movido, como bien saben, desde un poquito después de las 00 horas de hoy. Y como seguramente vamos a comentar, hace poco más de 40 minutos tuvimos otro sismo en la ciudad. Los anteriores, todos micro sismos, que ya tanto Protección Civil de la Ciudad de México como el propio jefe de gobierno han comentado. Y hace unos momentos un sismo con origen en el estado de Guerrero. Juan Manuel, ¿por qué en algunos puntos sí sonó la alerta sísmica? ¿Por qué en otros puntos sonó nada más la del teléfono celular? ¿Y por qué en otros lugares simplemente no sonó? Bueno, de hecho no debió de haber sonado en ningún lugar. La gente que está reportando el haber escuchado el sonido de alerta sísmica, seguramente se debe a aplicaciones de las cuales nosotros, ni el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es el administrador del Sistema de Alertamiento Sísmico Mexicano, ni el C5 de la Ciudad de México, que somos uno de los reproductores del sonido de alerta sísmica, tenemos control. El CIRES no envió señal para Ciudad de México, solamente se alertaron para el sismo de las 13 horas con 3 minutos, las ciudades de Chilpancingo, Acapulco, Guernabaca y Morelia. La gente que lo escuchó es seguramente por aparatos o teléfonos celulares que están conectados a alguna de las aplicaciones que también reproducen el sonido, utilizando ya sea sus propios sensores o tomando la información de CIRES sin hacer la discriminación de en qué ciudades debe de sonar y en cuáles no. Ya en su momento CIRES lo comentará, si es que no lo ha reportado ya en estos momentos a través de sus redes sociales. Ninguno de sus aparatos debió de haber sonado, ninguno de los aparatos que reproducen el sonido, ninguno de los ASPERS, esas especies de radios que reproducen el sonido de alerta sísmica, debió haber sonado en la Ciudad de México y obviamente ningún poste del C5 de la Ciudad de México reprodujo el sonido. Eso es bien importante que nos lo aclares, Juan Manuel. En ningún poste sonó la alerta sísmica aquí en el Bahía de México, no es el sonido habitual, sonó en algunos dispositivos, en algunas aplicaciones, en algunos teléfonos, pero no en los postes que hay en la Ciudad de México. ¿En este momento ustedes consideran que está todo tranquilo? Todo tranquilo. De todas maneras, lo que sí ocurrió es que si hubo un sismo, con una ligera percepción en algunas zonas de la ciudad, se hace el protocolo de verificación que siempre hacemos en una situación así y no tenemos ningún reporte, todo está tranquilo, se reporta sin novedad la ciudad después de estos sismos y continuamos pendientes, siempre agradeciendo la atención de los medios de comunicación para hacernos llegar esta información a todo su público. ¿Tiene que ser un sismo mayor a los 6 grados para que suene la alerta sísmica en los postes? ¿La alerta sísmica en los postes? En realidad no hay un, digamos, no es el único criterio, la magnitud calculada, lo que determina tiene que ver otros aspectos como la profundidad en la que ocurre el sismo, la lejanía entre el epicentro, la distancia entre el epicentro y la ciudad que potencialmente es alertada. Hay un algoritmo que CIRES está todo el tiempo ajustando para tratar de aproximar que el sismo es peligroso para la ciudad que se va a alertar. Entonces puede ocurrir que tengamos un sismo de magnitud pequeña, por ejemplo, piensa en 5.7, pero que esté muy cerca de la Ciudad de México, en ese caso se debería de alertar. Pero puede ocurrir un sismo que tenga una magnitud mucho más grande, 6, 6.8, pero que está en la frontera de Oaxaca con Chiapas, ese no se va a alertar por la distancia. Entonces es una combinación de factores, no se puede decir tan sencillo de manera tan sencilla si tiene tal magnitud o menos, no se alerta, si tiene tal magnitud o más, sí se alerta. Pero por ejemplo, ¿por qué en el de septiembre del 17 no sonó la alerta sísmica y fue un sismo bastante grande y cerca del Valle de México, en Morelos, pues en Puebla? De hecho, sí sonó, pero justamente como el epicentro fue en Azochiapan, efectivamente la frontera entre Puebla y el estado de Morelos, el tiempo que tardan los sistemas de cires en procesar la señal, identificar que es un sismo grave para la Ciudad de México y alertar, ese tiempo en realidad es más largo que el tiempo que las ondas sísmicas tardan en llegar a la ciudad. De hecho, en la parte poniente de la ciudad sí tuvo unos cuantos segundos de alertamiento y en el resto de la ciudad ya estaba temblando cuando empezó a sonar la alerta sísmica. Porque la alerta sísmica, recordemos, funciona gracias a la diferencia de velocidad a la que podemos transmitir la información del sismo y las ondas del sismo mismo. La mayor parte de los sismos que son problemáticos para la Ciudad de México ocurren en la zona de la costa del Pacífico, en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, que tienen una distancia a la Ciudad de México que permite que podamos alertar de manera eficiente porque ahí sí la diferencia de tiempo entre que podemos hacer llegar a la Ciudad de México la información de que viene el sismo es mucho más rápida que el tiempo que le lleva a las ondas sísmicas viajar desde la costa del Pacífico hasta el centro de la Ciudad de México. Por eso tampoco podemos alertar, por eso no se pudo alertar el del 2007, por eso tampoco podemos alertar los que ocurren dentro de la Ciudad de México como los que ocurrieron delante de la madrugada, porque es tan rápido que la percepción del sismo, una vez que lo conocemos, que empieza a ocurrir, no hay realmente oportunidad de generar un alertamiento porque no hay tiempo para hacerlo literalmente. ¿Y habrá, llegará el día en que sí nos podrán alertar de algún microsismo en la Ciudad de México? ¿O es imposible? Eso es básicamente, sí, eso es básicamente imposible. Recordemos que el sistema de alertamiento básicamente funciona dado que cuando tenemos distancias grandes podemos alertar con, digamos, el que viaje la señal de alertamiento es mucho más rápido que la velocidad a la que avanza el propio sismo. Pero si estamos tratando de alertar un lugar donde es el mismo lugar donde se está generando el sismo, pues por definición no podemos tener esa diferencia de tiempo. Entonces no, desafortunadamente para el caso de los sismos que ocurren literalmente debajo de nuestros pies, no tenemos una solución tecnológica a la vista. Bueno, pues no sabes cómo te agradezco muchísimo que nos aclares todo esto porque sin duda es información importantísima y hay que estar muy atentos a cómo se va desarrollando la tecnología y todo esto de los sismos que nunca avisan, ¿verdad? Bueno, afortunadamente para algunos sí, desafortunadamente para algunos como los de la madrugada, ¿no? Pero sí, estar muy pendiente, siempre recordarle a la gente que en la medida de lo posible trate de tomar información de las fuentes oficiales, las redes sociales, tanto del propio CIRES, del Sistema de Alertamiento Cícico Mexicano, del C5 de la Ciudad de México, Gobierno de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y si nos están viendo de algunas de las otras ciudades como Oaxaca, Chilpancingo, Acapulco, Morelia, donde también se hace uso del Sistema de Alertamiento Cícico, lo mismo, de sus gobiernos locales, para que tengan en todo momento la información confiable y verídica de qué es lo que está pasando. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Manuel. De verdad, no sabes cómo aprecio esta llamada. Para eso estamos. Un abrazo a ti y a todo, doctor. Abrazo grandísimo. Gracias. 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 Gracias.